Mírame los ojos, tú me miren la tela, ojo, con el ritmo de amor, como usted, ahora es poderoso, eso es. Dame, dame, dame el amor, que está en noche, a que en el centro de las entidades morales, Dame, dame, dame el amor, que está en noche, a que en el centro de las entidades morales, ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!